Con esta tradicional comparsa de Día de Muertos, el Instituto de Belleza Altea celebró a los fieles difuntos. Por segundo año consecutivo, Altea realizó esta comparsa, la cual pretende convertirse en una tradición en el Instituto. Nosotros trabajamos lo que es caracterización profesional y eso es algo muy padre porque es algo no muy visto en el Estado, queremos explotarlo cada vez más y pues qué mejor que con los trabajos de los alumnos. La comparsa salió de sus oficinas ubicadas en la calle de Trujano 600B y terminó en el andador turístico en Santo Domingo de Guzmán, en donde se pudieron observar diversas caracterizaciones como body paint, de terror, prótesis, entre otras técnicas de caracterización profesional. La respuesta del público ha sido muy padre, incluso extranjeros se han acercado a la escuela preguntando precisamente cuándo es la fecha de la comparsa porque vienen desde otros países a tomar fotografías, videos de lo que son las caracterizaciones propias de que realizan los alumnos del Instituto. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.